Estas son algunas de las cartas que pequeños de distintos puntos de la región escribieron y enviaron al viejito pascuero. Distintas peticiones que podrán ser apadrinadas por las familias para así hacer sonreír a niños y niñas en las próximas celebraciones. Es primer año que lo hago y es por iniciativa de mis hijos. Tengo dos hijos, uno de nueve y uno de cinco. Y ellos se interesaron por lo que mostraron en la tele hace poquito y me dijeron, pucha mamá, me gustaría ayudar, aunque sea con un granito, a los niños que necesitan. Para mí es primera vez que venimos en familia, somos tres, y nos gustó. Siempre los veíamos que mostraban cosas acá en la tele que venían a ayudar a buscar cartas de niños que querían pedir algo. Y a lo mejor nosotros igual podemos darle, ayudar con un granito de arena. Esta corresponde a una iniciativa de Correos de Chile, que permitirá que hasta el 22 de diciembre, ayudantes del viejito pascuero puedan retirar las cartas y así comprar los respectivos regalos para esta Navidad. Ya llevamos alrededor de 500 cartas recibidas en este día, esta semana, y nosotros estamos revisando esas cartas. Hay un registro, la persona que viene a retirar lleva la carta correspondiente a la que elige y registra sus datos acá en un sistema que tenemos de control. Hasta el día 15, las personas que no puedan llegar al domicilio del niño pueden traer ese paquete, sí, para poder depositar y Correos lo puede ir a entregar. ¿Cierto? Tiene que costear, sí, el monto del envío. Una oportunidad de entregar sonrisas en la próxima Navidad. Y si quiere encontrar una gran variedad de juguetes, esta tienda del retail cuenta con 160 metros cuadrados con productos que de seguro encantarán a los más pequeños de la casa. Sí, nosotros tenemos preparada una juguetería importante y el llamado está hecho. Hoy día las ofertas que tenemos son tremendamente importantes, tenemos juguetes desde los 2.990 hasta juguetes de los autos a control remoto de batería a 200 y tantos mil pesos. Pero tenemos una gama importante de juguetes y estamos seguros que en esta tremenda juguetería aquí en Temuco, en París, va a encontrar lo que anda buscando. Una diversidad de productos para esta Navidad, así que los invito a todos ustedes a que nos visiten y que vean los tremendos descuentos que tenemos y las buenas sorpresas que vamos a tener durante las semanas. Y a pocos días del estreno de Star Wars, una saga que ha marcado a generaciones, aquí encontrará toda la colección. Juguetes que no solo encantarán a los más chicos, sino también de seguro algún adulto irá por su Chewbacca. Hoy día estamos a pocos días del estreno de Star Wars y para nosotros es nuestra primera licencia en la categoría de niñitos, que es la principal categoría dentro de lo que son los juguetes para esta Navidad. Para las niñas, Peppa Pig y Frozen están entre los más solicitados, además de la popular Barbie y los Transformers. En niñita tenemos a Frozen como principal categoría y dentro de lo que es preescolar, que son los más niñitos, todos los juguetes que tengan que ver con temas cognitivos como Alex, Caramba, con Feature Prize, son las categorías que están ahí. Los videojuegos suelen ser uno de los regalos más solicitados, distintos precios, todo para que los amantes de la tecnología cuenten con este regalo en la próxima Navidad. Mira, en el caso del videojuego tenemos la Xbox One y tenemos Play 4 y ahí tenemos juegos que van de Star Wars, también lo mismo que con los juguetes, también se dan los videojuegos. También tenemos FIFA, FIFA 2016 y los lanzamientos de ciertos juegos. Un obsequio que no pasa de moda son las bicicletas, las que además fomentan el deporte y la vida sana entre los niños y adultos. Tenemos en realidad todas las bicicletas, ya sea bicicletas de adultos, bicicletas de niños, bicicletas de paseo, bicicletas femeninas, bicicletas masculinas, tenemos un buen stock, una buena variedad de bicicletas. De hecho debe ser una de las exhibiciones más grandes de Temuco. Miles de juguetes para todos los gustos y edades, un presente que podrá sacar más de alguna sonrisa en estas celebraciones. Sin embargo, recuerde que estas festividades van más allá de lo material y a veces un abrazo y la unión de la familia puede marcar la diferencia.